En Estados Unidos, Halloween es una de las festividades más esperadas todo el año porque la gente se disfraza y una de las cosas que podemos ver son las fachadas de las casas, donde la decoran con los personajes más horroríficos y dan esa cara que da hasta miedo. En Brooklyn, específicamente, los lugares aquí sí que se esmeran cada año para dar esa cara más horrenda, pero también con personajes más tiernos que a los chiquitos no le da miedo. Miren ustedes cómo este año Brooklyn celebró y preparó todo para Halloween. Extravagantes decoraciones, figuras terroríficas, calabazas por todos los lados. Las casas de Nueva York dan la cara más horrorífica con brujas, monstruos y personajes espeluznantes para celebrar Halloween. Uno de los lugares donde podemos encontrar las fachadas, escaleras y techos más escalofriantes es en Brooklyn, donde dueños se inspiran en lo más terrorífico para decorar sus casas y así cada año reciben a decenas de espectadores que llegan para tomar fotografías, hacer videos y así celebrar el día más horroroso del calendario estadounidense. Como esta casa, propiedad de Roy, que se ha convertido en tendencia por sus extravagantes decoraciones y sonidos terroríficos. Amigos de The Ariston TV, hoy de verdad estamos muy complacidos porque estamos en una de las casas que ha llamado más la atención en todo este Halloween. Roy está aquí con nosotros para conversar un poquito más y darnos más detalles de toda esta decoración y que la gente ha venido aquí a disfrutar. ¿Cómo surgió toda esta idea de hacer esta decoración de casa para este apartado? Empecé hace unos 35 años, poco a poco decoraciones y luego simplemente creció a partir de ahí y me encantan las plantas y Halloween, todas las festividades, Navidad, San Patricio, San Valentín, simplemente los colores me inspiran, sabes, me encanta diseñar. ¿Cuántos personajes o cuántas decoraciones de Halloween hay en este año? Probablemente alrededor de 20. Tengo 200 calabazas. Tengo alrededor de 100 o 200 plantas y cientos de pequeños artículos, ya sabes. Todo está junto, ya sabes, y cientos de luces, todas luces especiales. Podrías cambiarlas en tu teléfono, Wi-Fi, ya sabes. ¿Cuántos se invirtió para hacer esto monetariamente hablando? Efectivo de aproximadamente 38,000 solo para Halloween. ¿Viven en la casa? ¿Está habilitada la casa? Yo soy el dueño de la casa. Sí, yo vivo aquí con mis dos hijas. ¿Cómo duermen con todo esto? Eso es todo. Esa es la parte fácil. Esa es la parte fácil. Esa es la parte divertida. Right, thank you so much. Señores, les invitamos a ustedes a que vengan a celebrar Halloween por aquí. Esto es una admiración realmente y que está llamando mucho la atención a todos los que pasan por aquí. Esta casa se ve bien espeluznante con todas estas decoraciones este año de Halloween. ¿Qué te parece? Muy bonita, muy buena decoración. ¿Algo en especial como que te dio miedo, te dio espanto? Las ratas solamente que están muy grandes. ¿Celebras este Halloween? Sí, bueno, yo soy de México, soy mexicana. Allá lo celebramos el 2 de noviembre, el Día de Muertos. ¿Pero aquí tú te disfrazas o haces algo para Halloween? No, 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 no. Solamente vengo a visitar y eso. Sí. Sí, cada año. ¿Cada año? ¿Y esta casa, qué le ha parecido? Está bonita, espanta un poco, ¿no? ¿Cuál fue el personaje que he visto, la decoración que más viste que te dio con un poco de terror? Ese grandote que anda ahí por la entrada, el esqueleto. Chucky. Ay, no, eso no me gusta. ¿Qué te gustó? ¿Qué te gustó? ¿Cuánto yo imagino? El payasito ahí atrás. Está al fondo. ¿Cómo ustedes han visto la gente? ¿Qué ven? ¿Cuál es la impresión que se lleva de esta casa? Porque se ha convertido en una atracción para este Halloween. He visto esto. Entonces, para mí es nuevo, pero sí se parece bonito y hay un buen de gente que llega para acá. Señores, indiscutiblemente esta ha sido una de las casas más terroríficas este año en Halloween. Y de verdad que miren, aquí hay de todo. Mira a Frankenstein. Esas muchas carabelas juntas. Continuamos con ese recorrido, señores, y estamos en la 84 Día Avenida aquí en Brooklyn. Miren cuántas cosas horribles hay acá. Miren qué bruja más grande por ahí. Espeluznante. Si me la puedes enfocar por ahí. Miren qué bruja más grande hay ahí. Miren. Ay, esa sí se ve fea. Miren esta por aquí. Miren. Uy. Eso le está saliendo como una cosa roja de la boca. ¿Qué te parece? ¿Qué le parece esto? Ah, pues nos parece maravilloso. Nos parece bonito. Así cada año. ¿Es Halloween? Sí. Oh, yeah. Oh, yeah. Sí, lo sé. Me encanta mucho porque es como tiempo de terror y me gusta espantar a mi familia. Solo en este mes. ¿Qué tú haces para espantar a la familia? Cuéntame. De la nada. Solo voy atrás de ellos y... Yeah. A ver... She makes me caca. Aunque ese año no decoraron mucho, pero en Roca, güey, hay demasiado. Está muy bonito. ¿Qué es lo que más le ha espantado? Bueno, pues... ¿Qué podría decirle? Chucky. Yo le tengo miedo a Chucky. A mí no me gusta Chucky. ¿Usted también viene con la familia? No, sí. Claro que vengo con mi familia. Y a usted me lo espantan también. Bueno, señores, la gente viene a compartir, a disfrutar en familia también, a ver todas esas decoraciones que colocan por acá. Y vamos a seguir. Permiso. Bien, bien. ¿Qué te parece todas estas decoraciones? Pues, fíjate que, pues, muy contento porque uno tiene dónde venir a ver, a divertirse, a pasarse un tiempo. ¿Qué es lo que más te ha dado miedo de todo lo que hay aquí? Ah, lo que más me da miedo es eso. Es como que es como una gargurla que le dice. Ah, gargurla. Ay, Dios mío, pero si está feo, sí. Sí. Continuamos, señores. La gente viene a fotografiarse. Miren, miren cuántas cosas raras. Esas arañas se espantan, pero no las quiero ni espantar. Vamos a seguir por aquí, a ver, a ver qué hay más, qué hay más. Miren, miren esa allá, cómo se está danzando esa muñeca. Miren ese. Y este, ¿qué hace? Ay, tío, mira allá. Uy, él se está comiendo su propio brazo. Ay, qué espanto, Dios mío. Continuamos por acá. La familia viene a compartir. Miren esto aquí. Oh, my God, la bruga Frankenstein. Mira esa con dos colitas. Me miró raro. Me miró raro. Y yo no quiero seguirla mirando porque me miró horrible. Dios mío. Pero miren cuánto. Ah, bueno, aquí está el amigo mío. Este es el amigo mío. No quiero mirar para allá porque él me da miedo, entonces no quiero. ¿Ustedes cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Bien, gracias. ¿Qué le parece todas estas decoraciones de Halloween? Estupendo. Decoran muy bonitas. La segunda vez. ¿Y qué es lo que más te espanta de todo esto? Las del conjuro. Anabel. Anabel es terrible. A mí no me gusta Chucky. No, Chucky es... No, que Chucky se ve más tierno por lo que soy pequeñito. ¿Tierno? Sí. No, eso espanta. No. Con este cuchillo en la mano. Más miedo se ven las... Me va tirando. Gracias. Ok, con gusto. Sí, estupendo. Genial. Muy bonito. Claro, gracias. Seguimos, señores. Yo, mira lo que hace Chucky. Mira, mira, Chucky lo que hace. No, 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 no. Yo no quiero ni mirar para allá. Me da miedo. Me da mucha miedo a Chucky. Miren, miren esto aquí. Hay esto, si da mucho miedo. Cuánto... Ay, Dios mío. La gente viene a fotografiarse, hacer videos, para enviarse a los familiares. Las videollamadas también. ¿Cómo está? Bien, bien. Gracias. ¿Qué le parece todo esto? Muy bonito. La primera vez que viene. Sí. ¿Qué fue lo que más le dio miedo? Porque yo... Chucky y yo... ¿Es de aquí? Sí. ¿Y cómo hace? ¿Tú te tomo con esto? Gracias. Seguimos. Vamos a ver por aquí. Ay, pero usted me lo trajeron por acá. Ajá, sí. Qué mal, ¿qué le dio miedo a usted aquí? Sí, me dio miedo, sí. ¿De miedo, verdad? Me dio miedo. Que tiene esa ruta. ¿Hay con muchas piernas? ¿Verdad que sí? Gracias. Hay señores de verdad que esto espanta. Miren aquí cómo está todo esto. Y eso es parte de lo que se vive aquí en la ciudad de Nueva York, con los personajes de Halloween, con toda esta parte de Tejeros, o las casas específicamente, la decoran en estos días para que las personas puedan venir a fotografiarse, a hacer videos y a vivir un poco la parte terrorífica del Halloween en Nueva York. Les invitamos a ustedes a que vengan a esta casa específicamente. Está en la 84 y 10 Avenida. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Ese? ¡Ay, ese! ¿Ese le tiene miedo a ese? ¿Ese? ¿Sí? ¿Les tiene miedo? Qué lindo. Sí, ese tiene unos pelos así. Señora, los más chiquitos de la casa vienen aquí. ¿Qué pasó? Sí, ay, sí. Y mira, humo, burbuja de humo. ¡Se despertó! ¡Ay, se despertó! ¡Ale! ¿Qué se ve? ¡Me ojo! ¡Otro! ¡Ay, la arancha! Yo no voy a pasar la noche aquí jugando con el niño. Esto está en la 84 y 10 Avenida para que ustedes vengan a compartir. ¡Sí! ¡Gracias por ver!